Se dirige a toda velocidad hacia Joe King, el portero rival. ¡Colmillo de Pantera! ¡Lo ha parado! Joe King detiene el remate sin problemas. ¿También han usado el Colmillo de Pantera? No me digas que esa super técnica también es... Sí, así es. El Colmillo de Pantera. Una super técnica que fue prohibida, al igual que el pingüino emperador número uno.